En el Comité Ejecutivo Nacional del día de hoy recibimos a Laime Raji, que integra la Asociación de Empresas Encuestadoras, que nos plantean una iniciativa tendiente a regular las encuestas de opinión pública referidas a intención de voto. Este es un tema que desde todos los partidos políticos y desde la propia academia se ha venido discutiendo desde larga data. La iniciativa tiende a generar una instancia en la que se puedan publicar las fichas técnicas de todas las encuestas de intención de voto que se hacen, teniendo en cuenta que las mismas inciden de alguna manera en lo que es la decisión del votante al momento de sufragar. Este es un tema que tendremos que evaluar en los órganos partidarios, tendremos que discutirlo para después formar una opinión, pero en principio lo que es saludable es que se dé transparencia a este tipo de sondeos que son, a la hora de tomar una decisión tan importante como la del voto, un mecanismo más que puede influir.